ahora excelente bienvenidos todos a la clase intro como siempre pueden seguirme aquí en youtube en parte nuestro vídeo y escribirnos por whatsapp cualquier duda que tengan hoy van a aprender una táctica que ha funcionado por más de 100 años les voy a dar el trade que estamos colocando como aprovecharlo sólo por estar aquí en el webinar así que si se quedan al final y voy a enseñar cómo se pueden hacer miembros para aprender a invertir en la bolsa de valores que vamos a aprender una estrategia que ha funcionado desde antes de 1929 que ocurre todos los lunes lo que llamamos el de cinco días o menos que bienvenidos al seminario vamos a escribir donde están escuchando y escriban cualquier acción que quieran bienvenidos todos y les voy a enseñar la que tenemos para esta semana a lo que quedan hasta el final del seminario si bienvenidos todos vamos a iniciar aquí en un minutito falta un minuto para iniciar he tenido una semana fabulosa de trading ahora así que vamos a iniciar como siempre hay riesgos pero esta estrategia ha funcionado desde 1929 hace unos meses me llegó esta nota a mi escritorio fue una de las estrategias más poderosas a más descubierta que colocamos una transacción a una hora muy específica el lunes y lo cerramos en el plazo de la semana por ejemplo home depot que a medianos de julio de 2022 parecía que estaba regresando de sus mínimos pero del 18 de julio de 2022 tuvimos noticias negativas y todas las acciones empezaron a caer la semplice desplomó y las acciones de home depot cayeron casi 2 por ciento ahora aunque las noticias fueron negativas y hubiera sido muchos mirarían esto con una razón para vender gracias a esta estrategia que voy a compartir en unos minutos nos dio la punto perfecto de compra y la acción subió toda la semana vamos 43 por ciento en sólo cinco días y estoy seguro que mucha gente nunca tuvo esta oportunidad para ganar el home depot porque la lógica convencional hubiera dicho la acción iba a la baja pero gracias a esta estrategia que vamos a revelar estaba claro que el mejor momento para entrar es cuando las acciones caen el lunes y todo lo tenemos que realizar una operación el lunes por tarde y cerrar dentro de una semana en general ignoramos todo el ruido todas las noticias que afectan tus decisiones y seguir esta estrategia de la verdadera tendencia por ejemplo philips 66 en septiembre desde principios de junio a finales de septiembre esta acción había caída en picada en picada la acción había caído en picada en picada el 30% los medios de comunicaciones estaban echando culpa a la economía culpa culpa a los directores culpa a los grandes de wall street el 26 de septiembre las cosas pintaban hasta peor esta acción había caído de 79 a 74 lunes pero para los que sabemos esta estrategia era una mina de oro nos dio el perfecto punto de compra en este círculo y lo vimos subir toda la semana, 71% en solo así que la economía va en ciclos los presidentes van y vienen los titulares de mercado están aquí un día y desaparecen pero gracias a esta táctica que se ha mantenido constante desde 1,927 nos abre las puertas para captar estas movidas semana tras semana por supuesto ninguna estrategia gana 100% de las veces no hay ninguna píldora mágica o estrategia mágica para ganar 100% pero mientras la mayoría de las semanas tenemos una operación de alta probabilidad a veces tenemos dos veces cada semana como sucedió el 22 de agosto con nuestro ticker CTBA la acción venía en picada había caído casi un por ciento si hubiéramos hecho caso al RSI no hubiéramos comprado si no hubiéramos hecho caso al MACD no hubiéramos comprado si hubiéramos hecho caso al Stoke Astex tampoco hubiéramos comprado pero si sabe la estrategia tras estas operaciones de 5 días nos dio el perfecto punto de entrada aprovechamos toda la semana sólido movimiento de 20% pero aún no habíamos terminado porque esa misma semana nos había dado el seminal de WR compramos en este y ganamos 41% en 5 días esas dos transacciones hubieras tenido dos ganadores de dos dígitos en la misma semana y todo es gracias a este descubrimiento que venimos más de 50 días preparándolo así que bienvenido a lo que llamamos los Panama Trades yo empecé a invertir desde los finales de los noventas el dinero para las familias más ricas del planeta y de ahí comencé a enseñar a personas a más de 20 años y creamos Wall Street Trading Institute yo he actualizado los mercados por más de 20 años mi trabajo con más de 500.000 personas así que hoy vas a aprender esta estrategia que ha funcionado en mercados alcistas o bajistas como una señal de entrada solo los lunes por la tarde puedes aprovechar estos movimientos y el estudio que hicimos que no importa si las acciones están alcistas bajistas como ahora en el 2024 o bajistas como estaban en el 2022 podemos ganar en cualquier mercado y si hay algo que yo quiero ser recordado es mucho más que ganar dinero a mí me gusta ayudar a las personas y enseñarle todo lo que a mí me tomó más de 20 años de los dolores de crecimiento en aprendiendo a invertir permítese directo con ustedes pero si alguna vez te has sentido frustrado o te has sentido problemas para crecer en cuenta o alcanzar tus objetivos solo quiero que sepas que yo estuve en el mismo zapato hace 20 años en agosto 2000 mi serena económica sonó yo llamé a mi asesor que manejaba mi dinero había ganado bastante en el mercado de bien lo había dado a alguien a manejar mi dinero en la bolsa y me sorprendió cuando él me dijo que nadie puede como traer los mercados por supuesto le hice y lo dejé siguiendo manejando mi portafolio él tenía todas las certificaciones y vi caer mi cartera más de un millón de dólares y ahí es cuando yo lo llamé él me llamó de regreso obviamente yo no estaba muy contento pero yo sabía que había una mejor compañera que yo tenía que descubrir tomar control de mi dinero nadie se preocupaba más por tener que uno mismo así que apliqué todos los conocimientos y tripliqué mi cuenta solo recuperé lo que había perdido la tripliqué en negociando futuros del SP 500 y el O ahora no todo fue rosas tuve que aprender a manejar la psicología y las emociones y eso es lo que aprendí que eso es lo que frena la mayoría de la gente en confianza real pero no es tu culpa porque casi la mayoría de los novatos se quedan 10 pasos atrás de los grandes de Wall Street porque cuando abre los mercados ya los grandes de Wall Street saben lo que están negociando y tú y yo tratamos de todo el ruido todos los días inunda el mercado con ruido no hay uno preocupado de la crisis la tensión que nunca vino las tensiones mundiales no es que hacer de ruido y eso afecta tu psicología y tus emociones pero si ignoras todo ese ruido y te enfocas en una estrategia como esta simplemente ignorando el ruido lo llaman noticias por ejemplo como Wind Resorts miren como venía el alcista y de un solo cayó como una ropa y no faltó ruido en Wind miren como estaba negativo para muchos esto hubiera afectado la psicología pero es mejor tirar la computadora por la ventana y bloquear todo ese ruido porque viendo esta oportunidad la estrategia compramos Wind al final del lunes y sacamos 26% en una semana cualquiera que hubiera prestado al ruido del lunes hubiera perdido esta oportunidad de ganar dinero pero gracias a esta estrategia que tuvimos en cuenta el precio la ecuación precio-rango poco conocida tuvimos una victoria de doble dígitos y el 2024 el banco central y las elecciones va a haber enormes cambios todo lo que estamos hablando está creando más daño que nunca según investigadores de Harvard y la universidad de Chicago dice esto no es algo malo para los mercados no es un efecto dominó es lo que dice el Journal of Finance los inversionistas desinformados pueden crear un riesgo sistemático a responder a las mismas señales ruidosas cada día que el mercado está abierto se hace más difícil descifrar ese ruido a menos que tengas una estrategia de contar estas acciones si no tienes algo te quedas pasos atrás pero gracias a esta estrategia las entradas son muy claras como ocurrió en General Electric desde años esta acción había sido no planeada había cambios directores grande ennodamiento tenían caída pero el 31 de octubre se miraba como las cosas iban a bajar pero tuvimos la señal de compra volvamos todo y sacamos 42% de las opciones y estoy seguro que te estás preguntando por qué seleccionamos las entradas a final de lunes y es bastante simple gracias a estos datos la mayoría de ellos no tienen idea pero históricamente el mejor día para entrar comprar acciones es al fin del lunes el lunes tienen que caer las acciones es un día de recolibre después de un fin de semana las instituciones regresan después del fin de semana reaccionan a las noticias ajustan sus posiciones venden en las aperturas y al final del día empiezan a acumular esas acciones que quieren subirlas y esto no solo pasa en las acciones de Estados Unidos esto pasa en todo el mundo es lo que dice un estudio de la universidad de New York la rentabilidad de los lunes es inferior a todos los días en los mercados internacionales y muy probable estar preguntando por qué hay comercial los lunes porque al final del día después que han vendido empiezan a entrar en las acciones que quieren que suban todas las semanas miren el martes tiende a ser uno de los días más fuertes para darse vuelta y esto es lo que da la vuelta a la semana y la mayoría de la gente se asustaría a ver cuando una pero es como recibir un regalo en el lunes como pasó en Biogen había bajado el lunes estamos al final del día hemos pasado por más de un siglo y en menos de una semana regresó y tuvimos salgar el 32% cogemos ese descuento del lunes obviamente no todas las acciones que caen el lunes suben si sería tan fácil no tendrías que aprender a trade hay otros filtros pero cuando descubres esta anomalía yo le entregué la investigación a todo México y lo que encontramos fue impactante vienes solo comprando el SP500 el lunes y vendiendo el martes haces eso todos los lunes compras el SP500 que es una acción que copia lo que hace las 500 principales empresas se hubiera sacado 163 mil dólares en ganancia desde el 93 para el 2022 y un similar estudio que hizo Seeking Alpha dijo que esto era cierto desde 1927 está claro que en el día el mejor para entrar es el lunes ahí nos ponemos las propiedades a nuestro favor estos grandes puntos de inversiones saben dónde van entrando su dinero y van a causar esa subida a los 5 días como pasó Eli y Lili que ahora mismo estamos en esa transacción no por esta estrategia pero por otra pero miren cómo había bajado pero miren al final del lunes empezó a cambiar la dirección el dinero en los dólares el volumen para la gente normal esto a lo mejor parecía como otra lista de lunes pero para los que saben de este turn eso es exactamente lo que pasó ganamos 21% obviamente 21% no te va a hacer millonario pero le ganaste ese retorno de todo el año de muchos fondos de inversión el triple en una semana y por eso no debes de perderte todos los lunes que dejas de pasar estás perdiendo estás perdiendo estás perdiendo cómo que tienes que encontrar las acciones que los grandes de Wall Street adoran y llevarlo a la alza al viernes como en el Royal Caribbean miren cómo había caído el volumen y el precio de atrás compramos y ganamos 90% hoy una semana obviamente no existe ninguna estrategia perfecta nunca vas a arriesgar más de lo que puedes perder en el camino va a haber ganadores pero la clave es tener una estrategia con expectativas positivas para que tu psicología sabes que la estrategia va a funcionar y que puede ser mejor que una estrategia que se ha mantenido desde la gran función así que la pregunta de millón es elegir el segundo filtro anoten nos gusta ver las acciones voy a dar adicionales filtros cuando el RSI de dos días también se pone en el extremo así que quiero ver acciones eso me dice que hay suficiente descuento cuando el RSI de dos días se pone por debajo de 30 y la acción ha caído del precio del viernes al final del día y eso es donde crea la verdadera tendencia para comprar las acciones con un descuento importante y subirlo dentro de la semana como pasó en Netflix miren como había caído el RSI estaba por debajo estaba por debajo del precio del lunes RSI estaba en su extremo sabíamos que estaba en descuento y sacamos el 67% y estoy seguro que estás pensando y no confirmamos el volumen si esperas a que entra el volumen el descuento lo que significa que tienes que entrar cuando hay un descuento el descuento es entrar antes que los grandes entran y aprovechar la única fuerza que se ha ido probado una vez y otra esto ya funcionó durante la gran depresión durante la segunda guerra mundial durante la inflación enorme de los 70 la historia repetirse ahora el lunes negro del 87 el dot com burbuja la gran recesión la caída de COVID ¿qué otra estrategia ha superado todo eso? todo lo que tienes que encontrar es la tendencia antes del cierre es exactamente lo que está diseñado en mi sistema como tela un fabricante de microchips el lunes estaba más bajo que el cierre del viernes en su extremo esos dos filtros les voy a enseñar otros filtros 72% de aquí al viernes y si estás si es tan sencillo la respuesta es sí si haces esto solo en el S&P comprar cuando cumplen esos dos filtros tienes 60% de precisión en el S&P miren lo que hubieras ganado dinero año tras año miren esa curva de rendimiento solo jugando el S&P ahora antes que vayas a comprar cualquier accionista que cumpla esos dos filtros tengo que emitir que optimizamos la estrategia para minimizar el riesgo es una regla primero solo compramos los cinco sectores más fuertes apuntamos la acción con más fuerza que ya llevan una tendencia fuerte al sistema y la filtramos con un activador personalizado para encontrar las mejores trades y evitamos acciones que reportan ganancias en las próximas dos semanas obviamente no tengo el tiempo para encontrar todas las filtros y no compartimos obviamente toda esta información gratis la damos a los miembros pero lo más importante es apuntar una acción que tiene un descuento el lunes como Marathon Petroleum miren cómo había caído del viernes al lunes RSI estaba al descuento estaba en el sector más fuerte no tenía un reporte de utilidades una acción con bastante fuerza relativa yo creo el mejor sector y ya la mejor acción de ese sector y eso lo hago para todos mis estrategias 103% ahora mismo realmente no hay mejor momento para operar estas estrategias ¿por qué? porque la tendencia está al cinto y eso no importa si es alcista o bajista yo quería estar seguro que no solo ganamos cuando está alcista como ahora que también funciona cuando baja pero esta estrategia funciona hasta mejor así que una alza de cuando la estrategia está arriba de su promedio de 200 o por debajo y gana en las dos situaciones pero venga mejor cuando es bajista obviamente ahora estamos alcista gana dinero y voy a estar más contento cuando se ponga bajista gana hasta más dinero y es por eso que insisto que no hay mejor momento para aprovechar todos los lunes esta estrategia vas a querer operarla y empezar a ganar y eso es exactamente lo que estamos aportando y hoy quiero invitarles al grupo de trading llamado True Trend Pro un sistema de alerta donde te alertamos estas transacciones que han funcionado por más de 100 años con el objetivo de tenerte en la correcta dirección del mercado entrando el lunes antes del cierre y cerrando cinco días después si cuando entras aquí vas a recibir las alertas todos los los lunes yo hago trabajo mi equipo encuentra la mejor todos los miembros tienes oportunidad de ser uno de los pibes de adivinar cómo rinden las alertas vas a poder ver estamos jugando y hay un tiempo que alimenta durante un día pero silenciado un miembro te voy a incluir las que te voy a dar las alertas te voy a entrenar todos los meses vamos a poder ver más de cuatro años de entrenamiento ahora el programa el próximo mes sube a consumir 4.95 pero tienes un enorme descuento para tener acceso por vida ahora mismo si vas a Aprenda Bolsa también puedes recibir el precio de 2023 puedes ir Aprenda Bolsa .com y te voy a dar la clase Master perdón no puse W W 4 W vamos a ir aquí ok así que pasa la y te puedes inscribir hoy mismo o nos puedes llamar por teléfono y inscribirse hola Cristina saludos desde Ecuador hay tantos estudiantes en Ecuador miren esta esto fue hace unas semanas apareció en nuestro trade miren como el lunes había bajado y esto lo dejamos correr y lo acabamos de cerrar con ganancia como venía en vencia alcista estaba en el sector más fuerte que es los financieros te voy a dar mis scans aquí a stock fetcher es un programa que utilizamos te voy a dar todas las fórmulas escogimos 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 son las tres más fuertes communications tecnología industrias hoy tengo un trade en los industrias de esta semana de esta semana tj max el lunes un descuento lateral y a veces vamos a aguantarlo dos semanas ya vamos ganando un poquito pero este creo que va a correr muy fuerte mira como tendencia enorme al sistema yo te alegro te digo exactamente cual strike como ganar con esta estrategia viernes estaba por debajo está en una tendencia alcista un software para miembro voy a aprovechar el trade alright alguna acción que quieren revisar tjx vengana dinero eli también y esto venimos jugando la primer día de la semana martes entramos aquí estamos esperando la así que ahora mismo también poner dos trades muy poderosos en eli en esta otra que quieren vigilar caterpillar esta la vimos la semana pasada esperé un poquito entrar en esta y ahora ya está retomando la tendencia y me gusta que está en uno de los sectores más fuertes los industrials que ha ido lateral y creo que está preparándose para una movida así que este caterpillar que también ha roto nuestra bandera está listo para clases en vivo todos los días de lunes a jueves por una hora nos reunimos a las 3 de la tarde hacemos un seminario como este que enseña oraciones como carlos trades así que te guiamos de la mano no los días a la membresía no es por un año por vida estamos dando el último poder entrar merecía mucho un fin de semana nosotros te damos acceso por vida pago único muchos estudiantes en su primera transacción van a ganar más de los 2.500 con Caterpillar o Eli Lely pero van a ganar más de 2.500 y sale gratis tu educación también como Caterpillar haciendo nuevos altos siempre es jugar acciones que han caído no yo quiero buscar más fuertes sigues atendente ansista o bajista yo quiero buscar acciones que ya están en movimiento el link en el chat miembros activados o la membresía en cuanto te haces miembros lo voy a poner aquí en YouTube esto es lo que y también tienen unos días para la promoción antes 24 tenemos tj maxx de la semana te vamos a enseñar cómo colocarlo hoy en el meeting vamos a colocar juntos todos los días vemos oportunidades buenas tardes y éxitos a todos que tengan un